Siempre volverán, hay amores transparentes, hay amores decadentes, solamente son amores, nada más. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Lola? ¿Lola? ¿Dónde? ¿Lola? ¿Y dónde está mi mujer? ¿Un té quiere? ¿Qué quiere? No, digo, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está Lola? Un té. ¿Quiere un té? ¿Sabe que una vez un patrón mío no se tomó el té que le hice yo y falleció? Eh, saque, 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 saque. No vamos a hacer un técito ahora, ponemos los huevitos y eso. Es la persona que salió recién por acá. No vamos a hacer... ¡Ay, señor! ¡Miren lo que hace! Por favor, miren, los utensilios. Quiero nada más saber... Señor, perdónenme, perdónenme, perdónenme por tratarlo mal igual. No, 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 no. Yo lo levanto todo. No se preocupe. Rita, Rita, levántese de ahí. ¡Apuedo, por favor! Rita, hágame el favor. Suélteme la pierna. No. Si el chico no hace todo, yo me hago cargo. No me voy a hacer el sota. Yo tengo pensado trabajar doble turno. Bueno, tengo mil canciones compuestas ya de cumbia. ¿Entendés? Voy a hacer plata por ese lado. Plata al chico no le va a faltar. De ningún lado. Va a tener todo lo que quiera. Pero casarme. Casarme no, mamá. Casarme no. Porque no, no. Una cosa es tener un hijo y otra cosa es casarse con esa loca. No, 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 no quiero. No quiero porque aparte no la quiero a ella. No la amo. Mamá, yo... ¿A la qué amo? Esa María. ¿Me entendés? Es una chica re linda, re buena. Y yo la quiero a ella. Es el amor de mi vida. Vos ya la vas a conocer. Te va a caer re bien. Mamá, por favor. Mira, Martín, no te entiendo. ¿Cómo puede ser? Me estás hablando del amor de tu vida y resulta que dejaste embarazada a otra chica. Ese no sos vos, Martín. No, no, no. No, mamá, no. ¿Qué querés que haga? La conocí antes, sabéis. La historia la tuve antes. No, no sabía. No tengo la bola de cristal, mamá. No, no sabía. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si vos fuiste tan grande, tan maduro, tan responsable como para tener relaciones con una chica sin cuidarte y dejarla embarazada, entonces ahora tenés que ser responsable y hacerte cargo de ese hijo. Vos te tenés que casar con esa chica. Mami, esto no es Capitán Gómez, ¿entendés? Esto no es Capitán Gómez, que alguien queda embarazada, ¿entendés? Y soltera y todo el mundo dice, ¡ah! Ahí va, ahí va, que no tiene marido. ¿Entendés? No es así esto. Bueno, mira, Martín, esto no es Capitán Gómez. ¿Vos qué me querés decir? ¿Que acá se puede hacer cualquier cosa? No, mijito, yo no te críe a vos de esa manera. Vos naciste en Capitán Gómez. Así que no te me vengas a hacerle porteño piola ahora, ¿eh? Mami, no, no me obligues. No me obligues a casarme. Soy joven para eso, por favor. Bueno, entonces yo seré una abuela joven y una suegra joven. Lola, por favor, ¿puede ir más despacio? Camine usted más rápido. Usted me quiere sacar de la área peligrosa, eso es lo que quiere. Que quiero decir que está su marido ahí adentro, ¿verdad? Sí, obvio que está mi marido, ¿sabes? ¿Qué es lo que me lleva? Ah, lejos, bien lejos. Ok, mire, Lola, le voy a decir algo. A mí no me importa más nada, ¿me entendió? No me importa usted, no me importa su marido, no me importa su matrimonio, no me importa nada, no tengo más contemplaciones, se acabó. Usted no piensa en mí, yo no pienso en usted, ¿ok? Yo pienso en usted. No diga más nada, por favor, Lola. Si nadie le cree, usted miente, vive mintiendo, sigue mintiendo. Y yo soy un chiquilín, un ingenuo que le cree y sufro como un salame. Usted se fue y se fue con la mentira. ¿A dónde piensa llegar, Lola? A Canadá llegó. Usted escuchó lo que dijo a Canadá. Ah, sí, sí, ¿qué? Yo fui a Canadá, fui con mi marido a Canadá. Lo que pasa es que cuando hicimos el cal en Río de Janeiro tuvimos que volver porque, bueno, mi suegra, la madre de mi marido se... Lola, por favor, Lola, por favor, otra vez no, no, no. No, no tiene justificativa usted. Por favor, Lola, mi sobrino la vio, mi sobrina la vio. ¿Y hasta cuándo con esta mentira? ¿Hasta dónde piensa llegar con esta mentira? Tiene razón. Hago todo mal. Hice todo mal. Pero usted me da la razón. ¿Y yo qué gano con eso, Lola? ¿Eh? Nada. No, nada. Claro que nada. Claro que nada. Gracias. Gracias. Gracias.